En promesas y gestiones ha quedado la construcción de la nueva plaza de artesanías y gastronomía de Ciudad del Carmen, y es que el pasado 25 de julio se ajustaron 5 años del siniestro que dejó a más de 100 locatarios sin un espacio para vender sus productos o alimentos. De acuerdo a Miriam Rangel Anaya, desde que surgió el proyecto de la Ceratus se quedaron con la esperanza de que algún día se retomaría la obra, y aún conscientes de que su estancia en el Parque Ignacio Zaragoza no es eterna, hasta el momento, más de la mitad de los locatarios han renunciado a su actividad. Nunca nos dan una respuesta, o sea, nunca hay una respuesta en concreto de qué pasó, qué va a pasar, qué va a pasar con nosotros, ya tenemos 5 años aquí exactamente como usted lo dice, y hasta ahorita pues seguimos en la misma. Y justamente eso, porque hay gente que ciertamente dice, bueno, están en un espacio, pero hay gente que no ve bien que ustedes estén en el parque. Pues ni nosotros mismos, porque hasta nosotros también tenemos ciertas dificultades aquí, el sol, la lluvia, los robos, porque todos saben que siempre hemos sucedido de todo esto, y este, pues no, no, este, no es nuestra zona, nosotros sabemos que no es nuestro lugar, nosotros queremos nuestro espacio. Donde estábamos antes, donde se quemó la plaza, donde dijo el licenciado Pablo, se oyeron comentarios, más no, nunca nos acercaron y no nos han dicho nada, qué iban a hacer ahí y qué ahí va a ser algo. Pero pues hasta ahorita no tenemos, o sea, no tenemos ninguna acercaron.